Es una salsa picante, todos los que les gusta el picante siempre suelen pedir, las patatas, las famosas patatas bravas, los que les gustan los callos picantitos, cualquier otra cosa picante, es una salsa natural, solamente tiene chile, vinagre y sal. Y sin embargo, te da ese puntito de vida a muchos platos que quieres darle. Hoy le vamos a dar a la bechamel. Bien, yo lo primero que voy a hacer, aquí tengo agua hirviendo, ¿veis? Aborbotones, con fundamento. Bueno, en esta agua voy a poner a cocer las flores de coliflor. Cocerlas cinco minutos. En cinco minutos quedarán al dente, un poco como tiesito. ¿Que os gusta más cocido? Pues le deis ocho o diez minutos. Yo digo cinco porque me parece que es el punto bueno. Las verduras, ya sabéis que se toman cada vez menos hechas. Cada vez menos hechas, ¿por qué? Porque conservan más sus propiedades. Y conservan también el sabor y la textura. A mí también me gusta, cocido, bien cocido. Pero cuando es un poquito crisp, se le notan todas sus cositas en el momento de la boca, del mordisco. Bien. Cinco minutos le vamos a dar a esto. Mientras está cociendo esto, vamos a hacer la bechamel. Y para hacer la bechamel, cazuelita, fuego, aceite virgen extra. Aquí está. Y aquí vamos a rehogar un poquito la harina. Y luego le vamos añadiendo la leche y la salsa tabasco picantita. Bueno, varilla. Por aquí. Harina. Vamos a acercar aquí los ingredientes. Que son así de sencillos. Una bechamel. No es más que harina y leche. Y luego el puntito de sal, ¿eh? Con el aceite. O mantequilla también, si os apetece. El aceite se está calentando. Luego, cocinamos la harina. Cocinar la harina es darle aquí en caliente, antes de empezar a echar la leche, ¿veis? Que cueza un poquito aquí la harina. ¿Para qué? Para que luego no sepa a harina. ¿Veis cómo se está cociendo la harina? Eso es importante, ¿eh? Que cueza la harina. Así. Un poquitín. No mucho tampoco, porque se nos puede quemar la harina. Pero hay que cocinarla. En un minutito, más o menos. Ahí. Ahí. Y ahora le vamos añadiendo la leche a poquitos. Ya vais a ver cómo va a ir engordando esto con fundamento. Mirad. Se va haciendo una pasta como un engrudo. ¿Veis? Pero tranquilos, que tenemos más leche para aligerar. Así. Otro poquito. Y le vamos dando. Le vamos dando. Fuera. Así. Ahí está. Ahí te quiero ver. Batir bien para que no quede ni un grumo. Cuanto más suave, más batida, más fina la bechamel. Vamos allá. Más leche. Cuando hayamos cocido la coliflor, también coceremos el pimiento. El pimiento le vamos a dar como un minuto nada más. Con un minuto va a valer. Como un escaldado. Porque luego le ponemos la bechamel por encima, con el puntito del tabasco, y lo vamos a gratinar. Haremos unas brochetas muy bonitas, muy bonitas. Muy bonitas brochetas. Vamos, un poquito más de leche. Vamos. 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 Está ya pillando el puntito. ¿Veis? ¿Eh? Como está ya pillando el puntito. Ahora tiene que hervir un poco también, ¿eh? Un poquito más de leche. Y yo creo que con esa va a valer. Muy bien. Esto está herviendo también. Ahí. Y ahí. Bueno. Movemos el tabasco. El tabasco muchas veces se tiene el... Fíjate, ¿qué botella más pequeñita? Esto no cuesta nada tener en casa. Y te sirve para poner el punto de picante a unas lentejas ricas. Por ejemplo, que te gustan dos gotitas, dos gotas de esto. Y le da esa vidilla, ¿eh? Nosotros le vamos a echar a la bechamel. Como seis, ocho gotitas, ¿eh? Va a tener su puntito de picante. Ahí. Así sin más. No le cambia el color, ni mucho menos. Y lo que os decía, que el tabasco, tienes el botecito en casa, lo dejas y igual se te separan los ingredientes. El vinagre de los chiles. Pero haces así y listo, ¿eh? Argueñano, están pidiendo el chiste que nos has contado antes. ¿Cuál era el chiste de antes? El del policía que para el coche. ¡Ay, así es verdad! Dice que iban un día dos monjas, iban dos monjas en una moto. Y entran en una curva donde todo el mundo se la pegaba. Iban las dos monjas en una moto y no se la pegan. Entonces, en lugar de decir que estaba, les para. Dice, muy buenas. ¿Cómo es que ustedes han tomado esa curva donde todo el mundo se la pega y no se la han pegado? Es que nosotros viajamos con Dios. ¡Ay! Pues multa. Por ir tres en una moto. Muy bien, ¿eh? Recordarme las cosas. Porque estoy aquí centrado con lo de la comida. Y hay veces que me sale todo de carrerilla y otras veces no. Bueno. Esto tenemos a punto, ¿veis? La bechamel, ¿eh? Ahí está. Puntito de sal le falta. Vamos allá. Puntito de sal. Le vamos a poner un puntito de pimienta. También. Muy bien. Y esto lo dejamos aquí reposar. Luego, en el último momento, ya le daremos una batidita. Si hay que añadirle un poquito más de leche, se la añade. Vale. Ahora, troceo el pimiento. Y aquí tengo los palillos que luego me van a servir para pinchar. ¿Cómo cortar? En trozos hermosos el pimiento. ¿Qué hermosos? Pues así. Así, como si fueran del tamaño de la coliflor. ¿Eh? Ahí, más o menos. Ya está. Yo creo que con esos me va a valer. Bien. Sacamos la coliflor y meto los pimientos. Y me esperáis un segundito. Porque yo así se me templa la coliflor para poder pinchar sin quemarme. Saco la coliflor y voy a meter los pimientos y los dientes de ajo también, a escaldar. Así. Estos están al dente, ¿eh? Esta coliflor está al dente. Perfecto. Los cuatro dientes de ajo. Los cuatro dientes de ajo y los trozos de pimiento. Bueno, los trozos de pimiento los voy a tener minuto, minuto y medio. Y los ajos, otros cuatro o cinco minutos. Me esperáis a que cueza esto y luego seguimos con las brochetas, la bechamel y el gratinado. Qué fácil y qué rico. Queridos amigos, estoy ya montando las brochetas. Mirad que sencillo. ¿Eh? Como están un poquito al dente, por eso no se rompen. Si estuvieran muy blanditas, se romperían. Así. Coliflor. Pimiento escaldado. Coliflor. Pimientito. Coliflor. Y diente de ajo con pimiento. Perfecto. Ahí estamos, ¿veis? ¿Eh? Verdurita variada, bien bonita, de presentación. Y luego además con la bechamel, esa con el puntito del picante del tabasco, va a quedar de rechupete. Rechupete. Así. Bueno. Ya estamos trabajando en serie. ¿Eh? Como podéis comprobar. Cuando se le pilla el puntito al trabajo, salen los trabajos. Ahí está. Muy bien. Repaso la tabla. Vamos a ver la bechamel. El horno lo tengo a punto para gratinar. ¿Eh? Una gotita de leche. Ahí. Así. ¿Le ponemos un poquito de perejil picadito? Igual sí, ¿verdad? Venga. Vamos allá. Voy a darle el toque ese de la casa. Sí. Ay, ay, ay. Perfecto. Verde y picantito. Muy bien. Bueno. Ahora, para salsear. Nada mejor que un cacillo con piquito vertedor. Piquito vertedor. Cacillo con piquito vertedor. Y hacemos así. De aquí para allí. Un poquito más. Uno. Bien. Dos. Tres. Ay, 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 ay. Uy, qué bueno esto, ¿eh? Los vegetarianos hoy os vais a poner las botas, ¿eh? A mí también me gusta, ¿eh? No penséis que... Lo que pasa es que yo soy vegetariano, carnívoro, herbívoro, omnívoro... Y también me gusta el cintone. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ay, es la bebida nuestra. Así cuando sales de esto un poquito que has cenado... Tío, dos vasitos de vino a la cena y luego... Sin conducir, ¿eh? Siempre cerca de casa. Siempre cerca de casa. Ya no es como antes. Ahora hay que andar contento. Y entonces, cenas. Con dos vasitos de vino. Y luego con los amigos, una terracita. En verano, en primavera, en otoño. Y en invierno, donde haya calorcito. Gintoni, fresquito. Y a vivir que son dos días. Cuando calienta el sol aquí en el horno... Todo el mundo se pone moreno, no hay más que ver. Cuando palpitar con tu cara, con tu pelo... Tus caricias, mi recuerdo... Oh, oh, oh. Cuando calienta el horno... Bueno, con ritmo, ¿eh? Vamos, a ver. Para que no se me rompan. Con los pinchos igual. Igual, a ver. Si no me quemo. Voy a asegurar. Voy a asegurar. Mira qué plato tengo, ¿eh? Más moderno, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, que esto va muy lucido. Ep, 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 ep. Cuidadito, Carlos. Quería llevarlo con salsita. Y claro, al final, todo igual no se puede. Ahí. Y la última. La última de este lado mejor. Mejor de este lado. Así. Ahí. Va. Espectacular. Espectacular. ¿Eh? Vamos a ver. Hay que limpiar este borde. Un poquito. Y yo creo que está perfecto ese plato. Bueno. A todos los vegetarianos, con todo el cariño de Arguiñano y su equipo, ¿eh? Porque acordaros que yo tengo un equipo que no lo cambio por nada en el mundo. Ni por Becan, ni por Ronaldo, ni por Ronaldinha. Tengo mi equipo y con ellos voy a cualquier parte. Titi, 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 titi. Brochetas de coliflor al gratén. Ingredientes para cuatro personas. Una coliflor, dos pimientos morrones, cuatro dientes de ajo, medio litro de leche, treinta gramos de harina, seis, ocho gotas de tabasco, agua, aceite virgen extra, sal, pimienta y perejil picado. Una coliflor. Una coliflor. Una coliflor. Una coliflor. una